Vamos a usar la barra de herramientas de dibujo En principio esta barra no sale Le das a ver, barra de herramientas, dibujo Se quita y si la quieres ver Ver, barra de herramientas, dibujo Aquí le he dado sin querer La barra de herramientas de dibujo tienes Formas básicas como líneas Por defecto te sale un dibujo Como un lienzo para que dibujes ahí Y ya veremos luego como se mueve el lienzo Puedes crear flechas, puedes crear rectángulos Puedes crear elipses Puedes crear cuadros de texto, pulsa y arrastra Hola Puedes crear WordArt Que son textos... Uy, se me ha quedado ahí dentro Yo no lo quería ahí WordArt ¿Vale? El WordArt también tiene su propia barra Que ahora la veremos Y que propiedades puedes cambiar de un objeto Por ejemplo, si seleccionas la elipse Puedes cambiar el color de relleno ¿Vale? Pero los colores de relleno Psssss Me voy a dar a efectos de relleno Ahí degradado Dos colores De verde a... Naranja Vertical Diagonal Transparencia ¿Vale? Este Más relleno Efectos de relleno Texture Tienen unas texturas predefinidas Le puedes poner, por ejemplo, aspecto de madera ¿Vale? Le puedes poner también Una trama ¿Vale? O le puedes poner Para hacer un círculo perfecto Tienes que pulsar mayúscula Y te hace el ancho y el alto igual Puedes poner, por ejemplo No, este Shift Efectos de relleno Imagen Le puedes poner una foto ¿Vale? Esto es chulo Torre Chulón Las líneas tienen un montón de propiedades Puedes cambiar el color También de esto Puedes cambiar El El borde Puedes elegir El estilo de línea Más grueso Con puntos, por ejemplo Puedes elegir Si quieres para acá o para allá Esto es chulo Torre Chulón ¿Qué más? Bueno, los WordArt tienen su propia barra Donde puedes elegir la forma El formato, el relleno Todo Todo, todo, todo ¿Qué más? Vamos a hacer una autoforma Tienes un montón de autoformas El lienzo lo puedes mover Lo puedes hacer más grande o más pequeño Y ajustarlo Al texto Igual que Un dibujo Estrecho Pues Lo puedes mover Hacerlo más grande o más pequeño Voy a meter Una autoforma Tienes ahí, mira Líneas Conectores Formas básicas Flechas de bloque Diagrama de flujo Cintas y estrellas Voy a hacer una estrellita Uy Estrellita Tiene tiradores para cambiar el tamaño Para girar Y para hacer la estrella Que tenga las picos más salientes o menos Estrellita Esto que es Estilo de sombra Su sombrita Para allá Para adelante Varias Y tienes para ponerlo en 3D Oh, que virguería Oh, que virguería Oh Vale Aparte de que le puedes poner el relleno que quieras Amiga, tú que no está bonito esto Entonces te puedes hacer Entonces te puedes hacer Un 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 texto Vamos a coger Ya que veo que te va Vamos a coger 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 un textito de wikipedia Y vamos a ponerle un dibujito por ahí Yo siempre hago lo mismo Justificar Sangría Interlineado Y le voy a poner aquí un smiley ¿Por qué? Porque yo lo valgo Le voy a poner el perrito estrecho Tengo que tener seleccionado lo de fuera O ¿Ves? Se ajusta El texto se ajusta a la figura Esto lo voy a poner Una sombrita Un relleno De imagen Esto tiene aquí un tirador ¡Oh! Estoy triste Estoy alegre Estoy de lado Y si voy metiendo figuras Voy a poner una flechita por ejemplo Un cuadro de texto Yo meditando Dormío Pues ya está Dibujo Pues mete lo que quiera Tiene un montón de opción Relleno Blin, blac Y bueno Los otros llevan Diagramas Imágenes prediseñadas Que puedes meter Pero esto ya Es más antiguo Muy antiguo Buscar Vamos a buscar Meditación Vale, vale ¿Lo ves? Vale Vale ¿Qué más? Hay imágenes Pero imágenes Sí, sí, sí Son las que hay El bicharraco Lo voy a poner aquí ¿Cómo se llama? Peje sapo Se llama peje sapo El bicho Peje sapo Se llama Es feo Para los Te lo ves